y igualito que en el juego y ahora te gaseas hostia que guapo y bien hecho está colega que guapo y bien hecho está tío mira el barco está todo perfecto eh 3 2 1 empieza yo quiero pasar un día solo quiero pasar a ver quiero llegar al final pero bueno con pasar un día sería muy feliz mira colamos hola hola buenas hola 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 qué bonito está esto tío con la musiquita y todo lu lu se me escucha lu que pasa alca que onda stratus muchas gracias todo bien listo para dejarme ganar 100 mil dólares mucha suerte mucha suerte a todos mucha suerte a todos no los famosos escuchame ahora eres famoso stratus pero me da igual me da igual que estés de regola me vas a pelar la verga vale si te veo yo también igualmente stratus ¿Qué pasa, Estusete? Es la cara más rara, lleva dentro a tu parte de un furro Un gorrito, tío Qué guapo Un doblaje y todo, un contratado Está bien hecho, ¿eh? ¡Vaya, urlo! ¡Dinero! 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 Qué guapo, hasta te saca la foto y todo No sé si es buena idea estar Cerca de los guardias o no Tú imagínate que se gira y me vuelan los sesos Atención, el juego está por comenzar Todos los jugadores sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos ¿Qué laberinto es esto, chaval? Bueno, si va al Comanche, voy con... Voy... ¿Por aquí? Es laberíntico eso Mira toda la cantidad de escaleras que hay ahí Hostia, chaval Hostia, puta Qué guapo, tío ¿Y esto? ¿Hola? ¿Qué es esto? Ah, es como un ascensor No me jodas No sé qué es Por un momento pensé que esto eran como cosas para electrocutar, ¿sabes? Como las bobinas de la del ras, tío ¡Coño! Pues sí, lo que te he dicho es un ascensor Se abrirá por el mismo sitio que es donde parece que está la puerta Bienvenidos todos al primer juego Atención, todos los jugadores, por favor, deben esperar en el campo Bienvenidos todos al primer juego Atención, todos los jugadores, por favor, deben esperar en el campo Hostia, chaval Hostia, chaval Pásame esta ronda Repito Todos aquellos que crucen la línea de meta sin ser atrapados en tres minutos Pásame esta ronda Pua, a saber cómo va esto Luz verde Creo que dijo luz verde, ¿eh? Ya podemos ir Hijo de putas Es hora de comenzar el juego Hijos de putas Llega a salir alguien y le trolean y flipas, ¿eh? Verde, ya puedes correr y para... Jucaremos, muévete, luz verde Jucaremos, muévete, luz verde Jugador 25, eliminado Su puta madre Jugador 57, eliminado Su puta madre Jucaremos, muévete, luz verde Ya puedes correr y parar Jugador 47, eliminado Dios, qué tenso ¡Uy, va! ¡Jesús! Jugador 20, eliminado ¿Pero por qué? ¿Jesús, qué has hecho? Jucaremos, muévete, luz verde Ya puedes correr y parar Y jugaremos, muévete, luz verde Yo me paro antes si hace falta Jugador 116, eliminado Jugador 7, eliminado Jugador 44, eliminado Escúchame, quedan 48 segundos Me cago en la puta madre No vamos a llegar, ¿eh? Luz verde Ya puedes correr y parar Hay que empezar a correr, ¿eh? Sigue Hija de puta Que no llego, ¿eh? Ya, deja Jugador 31, eliminado Venga Coño, que no llego Coño, que no llego Coño, que no llego ¡Uhhhh! ¡Uhhh! ¡Vamos! ¡Uhhh! ¡Ciasos! ¡Adiós! ¡Abrazos! ¡Ciasos! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡El tiempo! ¡Al tiempo! ¡Se vuelve a latinoamérica! ¡Madre Dios! ¡Noooo! ¡Nooo! Eliminados Ey, Ey, Ey! Ey, Eyван Ey, que guapada el chaval WAH, tío ¡Oh! ¿Y esto? ¿Y esto qué coño es? Bienvenidos a todos los jugadores al segundo juego. El juego se llama Las Escondidas. No me jodas. Todos los jugadores dispondrán de 5 minutos para encontrar un lugar y esconderse de los buscadores. Una vez pasado el tiempo, asegúrense de no ser encontrados en los próximos 15 minutos o serán eliminados. Venga hasta luego. Los jugadores que consigan no ser encontrados al terminar el tiempo pasarán esta ronda. ¿Y dónde me meto? Qué jodido, chaval, esconderte. Es que tampoco hay tanto escondite, ¿eh? ¿Qué te pones a pensar? A ver aquí, ¿qué hay? Joder, qué jodido, colega. Y en el techo de la... El techo de la iglesia, tío. Hay que haber alguna forma de subirse al techo ese. ¡Pua! Que hago un minuto 49 y no tengo escondite. Es que soy rojo, tío. Tengo un problema. No quiero joder. ¡Que te calles, que te calles! Silencio. Puede ser el mejor sitio que encontraste ahora. No vamos a morir todos los de aquí, ¿no? Sí, los... Todos con Shifty, ya. Sí, 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 sí. Todos con Shifty y nos quedamos aquí para siempre. Mira, Mariana, o nos vamos tú y yo al pozo... El tiempo de esconderse ha finalizado. Los guardias comienzan a buscar. No dejes que te atrapen o serás eliminado. Pero cállate, cabrón. Pero callaros, coño. Creo que en mi puta vida voy a apretar tanto tiempo el shift, ¿eh? Feline, hostia, Feline. Jugador 93, eliminado. Sí, qué tensión, tú lo has hecho. Cómo suba uno por ahí, es que nos va a ver de puto pleno, tío. Mariana, como eso, estamos muertos. Como suba alguien por ahí. Qué puta tensión. Me llego por... Hostia, he visto ahí un tag de Roberto. Allá abajo. El que desee de Shifty aquí nos vende a todos, ¿eh? O sea, es lo que es aguantar 10 minutos con el dedo aquí... Da igual, da igual, chicos. Me da igual en la configuración lo que tú quieras. Me da igual. Os agradezco el consejo, pero me da igual. No voy a aguantar 10 minutos con el dedo en el shift como un campeón. Como un puto campeón. No suelto el shift ahora mismo ni aunque haya un terremoto. Realmente ni yo sabía cómo subirme aquí. ¿Viste cómo faltaba? Menos de un minuto y dimos con... De pura casualidad. Valemos, verga. Jugador 146, eliminado. Jugador 5, eliminado. Jugador 90, eliminado. Jugador 4, eliminado. Jugador 124, eliminado. Luego, pobre Mariana. Yo salí volando. Me ha sudado el capullo. Uno desde ahí nos ve y nos mete un tiro que nos manda a Cancún. No, ahora no me muevo ya. Quedan 10 segundos, no me muevo. No me muevo, no me muevo, no me muevo. Jugador 50, eliminado. Cuatro, tres, dos... Hola. ¡Acabó! ¡Felicitaciones a todos por pasar el primer día! A continuación, permítanme anunciar la cantidad del premio como les hemos prometido. Mira, para mí, si esto es el primer día solamente, para mí es una victoria, ¿eh? 100%, ¿eh? Un total de 29 jugadores han sido eliminados el primer día. Por lo tanto, 10.000 dólares en premios han sido colados hasta acá. Muy bien, soldaditos. Muy contentos. ¿Me puedo ir ya? Por favor. Quiero desconectarme ya. Quiero descansar de esta tensión maldita. ¡Vaca, vaca! ¡Siftea, siftea, siftea! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres! ¡Ya! ¡Oh, completado el día uno!